Nuestro talento, nuestra música y nuestro idioma, unidos en una sola voz. Y el Latin Grammy. El Latin Grammy es para... TNT presenta los Latin Grammy Awards. Gracias a mis fans. Vive la noche en la que el mundo canta en nuestro idioma. Los Latin Grammy Awards. El jueves 17 de noviembre por TNT. Disfrútalo por Movistar TV en SD601 y en HD870. ¡Gracias!